Un nuevo incidente entre un taxista y un par de ciclistas se suscitó esta mañana en la esquina de la Constituyentes y 30 avenida, en donde por imprudencia, el conductor de la unidad de transporte público privado y un par de jóvenes se learon a golpes acusándose mutuamente de la responsabilidad del cuasi-accidente ante la mirada de los transeúntes. Debido a esto, elementos de tránsito y la policía municipal acudieron al lugar a calmar los ánimos. Los implicados en el hecho responden a los nombres de Santiago Jesús Canché, de 35 años, de oficio taxista de la unidad 1209, José Alberto Álvarez Robles, de 33 años, y Gabriel Hernández Arriega, de 29. Estos dos últimos fueron detenidos por agredir al chafirete tras ser embestidos por el coche, según manifestaron testigos del incidente. El taxista no se sin querer, no sé, pero ahí no los atropello. Entonces se agarró él y se paró para reclamar al taxista. Todavía es el taxista, tenía chance de irse y se paró allá como retándolo. Entonces agarró y fue que se me molestaron porque no se bajó el taxista. Creo que le dieron dos, tres patadas a ver el taxi. Se bajó el taxista, no sé si con un pie o con un noche que vaya a tener allá. Le retó a los chavos para pegarles, entonces el chavo ese le tiró la bicicleta. Buen que se le molestaron el show. Pero el imprudente fue el taxista. Taxista, inclusive después se paró otro allá, después se paró otro taxi allá, otro taxi. Cabe mencionar que llamó la atención de las personas que ahí circulaban y atestiguaron los hechos que el conductor de la unidad del taxi número 1209 fue el único que no fue detenido por seguridad pública, aunque muchos de los que vieron todo prefirieron no decirlo frente a las cámaras.